Fue niño de San Ildefonso, llegando a cantar el primer premio del sorteo extraordinario de Navidad en dos ocasiones, 1993 y 1994. Durante su infancia abandonó sus estudios y encontró su verdadera vocación en el mundo de la interpretación. Para lograr una buena formación ingresó a la edad de 14 años en la escuela de Cristina Rota. En la que la actriz Raquel Pérez le impartió clases, adquirió cierta notoriedad entre el público juvenil gracias a su trabajo en las series Nada es para Siempre, 1999 a 2000, y al salir de clase, 1997 a 2001, de cuya última remesa de actores formó parte. Su carrera experimentó un giro cuando Pablo Malo le contrató para interpretar al hijo de Marisa, Paredes y hermano de un axugalde en frío sol de invierno, 2004. A raíz de ella se forjó una imagen de joven sencillo, tímido, emocionalmente frágil. Por estas razones Pablo Malo lo recomendó a Gerardo Herrero, quien buscaba un actor para interpretar al veinteañero heroín o mano de heroína, cuyo título hace alusión al coraje de la madre del drogadicto, papel que recayó en Adriana Ozores. Al conseguir dicho papel, Javier rechazó la oferta de la productora Miramont Mendi para sumarse al elenco de Aquí no hay quien viva en el personaje de Pablo Guerra, que finalmente fue interpretado por Elio González. Concluyó el año 2005 encadenando rodajes, Tu vida en 65, La bicicleta y Días Azules, donde compartió el protagonismo con Óscar Jaenada y Javier Ríos y coincidió de nuevo con Cristina Castaño después de haber trabajado juntos en Al salir de clase. Otro de sus últimos trabajos fue Cuestión de sexo en la cual interpretaba a Charlie un joven pasota, y que sólo piensa en el sexo. En esta tira aparece junto a Ana Fernández entre otros actores. Sus últimos proyectos hasta la fecha son la película Aparecidos, 2007, de Paco Cabezas junto a Ruth Díaz y el cortometraje Misericordia M'duam, 2008, de Juan Ra Fernández junto a Álvaro de Luna. Su proyecto más reciente es Anochece en la India, road movie dirigida por Chema Rodríguez. En mayo de 2013 aparece en Gran Reserva, el origen dando vida a Gabriel Cortázar, que aparece asesinado en las bodegas. En febrero de 2014 ganó el Goya a Mejor Actor Revelación por Stockholm.